En Río Cuarto, reclamos de vecinos, ecogás, suma quejas por falta de cobro, acumulación de boletas y consumo cero. Desde la Defensoría del Pueblo, indicaron que son incumplimientos al marco regulatorio y violan las normas que protegen a los consumidores. Sin palabras, eh. Sin palabras. Hablando de energía y otras cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad. Seguimos con los destacados. A nivel provincia, llega Uber. Otro tema controversial. Llega Uber. Luego del anuncio, que en este caso indicaba que comenzaría a funcionar desde esta tarde en la ciudad de Córdoba, taxistas y remiseros se unen en una propuesta masiva contra la implementación del servicio y organizan desde cada gremio, no juntos, sino desde cada gremio, un paro total. Bueno, los une el espanto y se entiende, ¿sí? Taxistas y remiseros que en todos lados siempre han estado encontrados en sus intereses. En este caso, desde cada gremio se oponen a la llegada de Uber. Vale la pena destacar que ya se están utilizando aplicaciones como Easy Taxi, Cabify, que ahora es conocida con este nombre. Pero bueno, obviamente siempre con trabajadores locales, no con una empresa de otro lugar. Sí, exactamente. Bueno, a nivel nacional me tocaba a mí. Bien. A nivel nacional, crisis en nuestro país. El gobierno recibirá hoy a la cúpula de la CGT con la intención de escuchar sus reclamos y establecer un canal de diálogo con los movimientos sociales, aunque desde la Casa Rosada se adelantó que no modificará su postura original ante la crisis. Es decir, no habilitará el debate para dar con una ley de emergencia económica. Bien. Bien.